y hoy lo demostraron, y a los perdedores no importa, hay revanchas, así es el deporte y precisamente hoy hemos demostrado la caballerosidad, el control de esa energía de esos sentimientos que a veces queremos aflorar cuando pensamos que hay una decisión de filtrar maldada, cuando pensamos que hay una agresión malintencionada del rival en tal caso, yo felicito por haber jugado muy caballerosamente, yo felicito, auguro éxitos a todos y convoco, para seguir haciendo otra jornada deportiva, vamos a retomar como municipio las jornadas deportivas vacacionales, estas jornadas donde todos disfrutábamos eso el municipio tiene programado para luego de nuestras fertilidades de agosto retomar, desde que ya estamos llamando la atención, motivando